Meli Panda le contestó a Fer Villalobos y esto fue lo que le dijo. Meli subió un TikTok donde habló abiertamente de toda la situación con I am Fer. Y de verdad Fer, te agradezco de corazón güey que hayas aceptado que me trataste mal. Y que hayas aceptado que la cagaste conmigo. También dijo que Fer habló con Max antes de la polémica del video y que incluso le contó sobre su embarazo, que en ese entonces todavía no era público. Después se refirió a la llamada filtrada con Domelipa, donde Fer le pide que deje de seguir a Max porque a ella no le gustaría que le hicieran lo mismo. A ver, ¿tú qué harías si yo empiezo a seguir con el que hay primero de que hay como WTF de esta loca? Yo creo que ni siquiera me enteraría porque ya no me importa la vida de él. Otro punto que se tocó fueron los supuestos malos tratos hacia su perrito Volty. Meli aclaró que ella no había visto ninguna agresión por parte de Fer. Yo lo que dije fue que Volty estaba descuidado y que yo me lo llevé a masa porque yo sabía que si se quedaba en LA probablemente le iban a terminar regalando. Ahora cuéntame en los comentarios qué opinas de todo esto.